Eres tú, el premio de mi vida, solo tú, la estrella que me guía, el cielo se desploma si te vas, eres tú, mis ganas de cantar, eres tú, la mano que me ayuda, solo tú, mi fuente de ternura, la noche lo que pasa si te vas, eres tú, mis ganas de cantar. Al ídoleste estaré, es imposible no pensar en ti, siento vivas, viviré, un mundo del que faltes tú, es frío para mí. Eres tú, el premio de mi vida, solo tú, la estrella que me guía, el cielo se desploma si te vas, Eres tú, mis ganas de cantar, eres tú, la mano que me ayuda, solo tú, mi fuente de ternura, la noche lo que pasa si te vas, Eres tú, mis ganas de cantar. Hago aclar, caracel, amé horónico, el flor de piel, siento prisa por vivir, mi corazón ya está si vienes hacia mí. Eres tú, el premio de mi vida, solo tú, la estrella que me guía El cielo se desploma si te vas, eres tú mis ganas de cantar Eres tú, la mano que me ayuda, solo tú, mi fuente de ternura La noche es lo que pasa si te vas, eres tú mis ganas de cantar Mi corazón hasta si vienes hacia mí, eres tú, el premio de mi vida Solo tú, la estrella que me guía, el cielo se desploma si te vas Eres tú mis ganas de cantar Eres tú, la mano que me ayuda, solo tú, mi fuente de ternura La noche es lo que pasa si te vas, eres tú mis ganas de cantar Eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!